Una de las recomendaciones que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, para que el Congreso adelgace la nómina abultada que tiene en más de 600 trabajadores, es reducir de 7 a 5 la cifra de empleados de confianza por diputado. Sin embargo, el coordinador de la bancada del PRI, Hugo Contreras Cepeda, afirmó que eso afectaría la labor de los legisladores. Hugo Contreras, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, señaló que un diputado no solo tiene abogados que lo asesoran, sino que debe tener un equipo plural, incluso para llevar a cabo trabajo social y político en los distritos que representan. Esto respondió el legislador del Tricolor cuando se le preguntó si un diputado puede desarrollar su trabajo cotidiano solo con cinco empleados de confianza. Desde mi punto de vista definitivamente no, porque el diputado no solamente tiene la responsabilidad de presentar un punto de acuerdo, una iniciativa o acudir, tiene un trabajo político social muy importante que a veces no se ve. El dirigente de la bancada del Tricolor reconoció que es un paso histórico el estudio del IMCO que busca poner orden en la plantilla laboral de la legislatura. Ahora, a quien le toca presentar un plan estratégico para aplicar un proceso de reingeniería administrativa es al secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla. Las recomendaciones administrativas le competen a la Secretaría General y a la Comisión de Administración. Y se le instruyó de parte de la JUCOPO para que presenten a la brevedad posible un plan estratégico con una reingeniería administrativa. El entrevistado dijo que la responsabilidad de haber engordado la nómina es de todos los partidos políticos y ahora le corresponderá tomar decisiones a todos para reducir al personal que sobra. UNGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.